Estamos de regreso y vamos a ampliar otro de nuestros titulares. Vecinos de Tierra Nueva sufren un calvario desde hace 8 días. Para obtener el vital líquido deben pagar hasta 10 quetzales por un tonel. Imagine estar 8 días sin agua y tener que improvisar para su quehacer diario. Ese es el caso de vecinos de Tierra Nueva en Chinautla, que se ven forzados a comprar agua con una pipa distribuidora, que les cobra entre 8 y 10 quetzales el tonel. El problema es que toda la colonia no tiene agua. Hay niños que necesitan el agua. Nosotros hasta con los pelos tiesos aparecemos porque ya no nos bañamos por usar el agua en otras cosas. Y yo no sé qué es lo que pasa, que el agua cada poco la iban quitando. Primero nos la empezaron echando cada 15 días, después cada 20 días y siempre quieren que uno les pague. Para este miércoles se tiene programada una reunión con representantes municipales para buscar una solución a la problemática.